La calle está en tu radio, móvil en el aire. Escuchamos, Claudia, adelante. Bien, Danilo, nos trasladamos desde la costa hacia Saenz, al 900, donde me encuentro frente a un comercio que sufrió, bueno, la verdad, un accidente, pero ¿en qué sentido? Un vehículo en la madrugada del domingo, alrededor de las 5 de la mañana, más o menos, ingresa a una de sus vidrieras que tiene acá, en frente del comercio, rubro ferretería. Así que, bueno, este vehículo, accidentalmente, tenemos que decir, se mete, cruza lo que sería la vereda y se incruza en la parte del frente de este comercio, ingresando ya, más o menos, en la trompa de lo que sería el vehículo, adentro, ¿no?, haciendo, bueno, rompiendo la misma vidriera y algunos elementos de la misma ferretería aquí adentro. Tenemos que decir que esta persona era un masculino el que manejaba el auto. Por lo que tenemos entendido, esta persona estaba alcoholizada, así que, bueno, no sé cómo habrá sido la maniobra, pero sí se nota todavía los rastros que quedaron acá, en la vereda, se ve que, bueno, hasta rompió un pedazo de lo que sería el cordón de la vereda y, bueno, ahí es donde se incruza. Te digo que el frente del comercio tiene una estructura bastante fuerte porque ahí es donde pega la parte de la trompa del auto en una de las estructuras que no dejó ingresar más allá de lo que sería el comercio, ¿no?, porque si no hubiese sido tremendo también, inclusive para la persona que venía manejando, que también sabemos que tenía algunas heridas leves, pero tenía algunas heridas del mismo impacto, ¿no?, porque estamos hablando de que un vehículo se mete adentro de este comercio a través del frente de su vidriera, ¿no? Claudia, ¿y qué te contaron los empleados? Bueno, acá estuve hablando con el dueño de acá de la ferretería, bueno, no quiere dar declaraciones, pero sí, bueno, se encontraron y le preguntamos a ver cómo ellos se habían enterado de esta situación y, bueno, me acaban de decir que uno de los vecinos lo llama por teléfono, además de que también el comercio contiene alarmas, ¿no?, que también desde la alarma lo llamaron a ellos para decirle que, bueno, y encontrar, y se le vinieron y se encontraron con todo esto, ¿no?, con un auto metido adentro de su vidriera. Claudia, y decime, ¿se van a ser responsables de esto? Claro, eso es lo que también estábamos preguntando, porque esta persona, sabemos que es un chico alrededor de 20 años que venía manejando en su vehículo, supuestamente ya estaba alcoholizado este chico, por lo que tenemos entendido, así que, bueno, y a ver si esta familia, ¿no?, ¿cómo van a continuar? ¿Quién le va a pagar los daños que le causaron ahí al comercio? Claro, acá me decían los dueños que no rompieron muchas cosas porque son elementos de exhibición, pero también pertenecen al comercio, son todos gastos, estamos hablando de que también es un blindes bastante amplio, con una estructura que, bueno, que es la estructura que también salvó a que no ingresara más adentro el auto, ¿no? Qué bárbaro. Pero, bueno, sí, preguntamos, ¿no?, a ver si esta persona se va a hacer cargo, y calculamos que desde el seguro del auto se pueden hacer cargo de los elementos que ha roto esta persona al bienestar con su vehículo. Pero, bueno, los mismos vecinos sintieron el ruido a donde también llamaron a policía. Entre las 5 y 7 de la mañana fue, ¿no? Sí, sí, más o menos, alrededor de esa hora, esta persona. Por lo que me decían también algunos de los vecinos habían sentido ya unos minutos antes un vehículo que andaba bastante fuerte, pero tampoco podemos saber si era este auto, ¿no? Claro. Porque sabemos que es una hora pico donde las personas jóvenes salen en automoto. Sí, sí. A tremendo acá en el centro. Sabemos, nosotros hemos hecho muchos operativos y sabemos cómo cómo se comportan después de lo que sería la salida de un boliche o de cualquier casa que estén. Sabemos cómo se comportan a esa hora. Es una hora pico que siempre, los fines de semana tenemos siempre esa noticia, ¿no?, de que un accidente o un auto que siempre tiene impacto sobre algo. Gracias, Claudia, por el contacto. Muy bien. Hasta luego. De cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Cada mañana hay un espacio donde informarse.